Veamos el siguiente ejercicio que es un reto matemático y nos piden calcular el valor de la última combinación para que se cumplan las demás Vamos a leerlo, 7 se va a transformar mediante operaciones en 16 pero a su vez 3 se va a transformar en 8 con la misma operación que se hace inicialmente que es decir que estos dos deben cumplir la misma condición y si estos dos cumplen una condición entonces esa condición la aplico para el tercero espero que lo puedan resolver, vamos a darle a ustedes unos minutos, vamos a dar una pausa resuélvanlo y regresamos con ustedes Bien, después de la pausa que ustedes hicieron, espero que lo hayan resuelto no está complicado pero a veces no se ve la combinación repito que 7 se transforme mediante operaciones en 16 que 3 se transforme en 8 y entonces si estos dos cumplen una condición entonces aplicamos a la tercera, a veces se dan más de 3 condiciones a veces inclusive los ejercicios de aspecto matemático existen varias opciones yo los invito, yo les voy a dar una, a lo mejor coincido con ustedes, a lo mejor no y si ustedes encuentran otra, me la proponen y me la dan en los comentarios y lo voy a aceptar con mucho gusto y la incorporamos entonces quiere decir, no solamente se puede conseguir una combinación existen a veces varias formas de hacerlo, varias respuestas yo les voy a dar una y si ustedes encuentran otra, se los voy a agradecer primeramente, vamos a ver que condición cumple 16 con respecto a 7 que también cumpla 8 con respecto a 3 para entonces aplicarla a este número con respecto a 5 si nosotros restamos 16 menos 7 me daría en este caso 9, 9 no daría igual que aquí porque aquí sería 8 menos 3, me daría 5 es decir, no se puede decir que se pueda restar porque la resta no va igual si multiplico por 2, el 7 me daría 14, no 16 y el 3 no daría 8, me daría 6 pero aquí vemos algo si multiplico por 7, por 2 me da 16 y si multiplico el 3, por 2 me da 6 pero si multiplico por 7, por 2 me da 6 y si multiplico el 3, por 2 me da 6 y también le faltan 2 al 8 que es decir, que le falta lo mismo si a esos dos números los multiplico por 2 y le sumo 2 quiere decir, podemos plantear lo siguiente si a 16 lo dividimos por 7 ¿qué pasa? este cociente daría 2 7 por 2, 14 y me queda un resto 2 porque 7 por 2 es 14 más 2 da 16 la segunda si a 8 lo dividimos por 3 me daría 2 3 por 2 daría 6 y también me va a quedar resto 2 ya que 3 por 2 es 6 más 2 me daría 8 entonces lo que estoy buscando es un número que al dividirlo por 5 también me dé cociente 2 y me quede un resto 2 ¿cuál sería el número? bueno, aquí decimos ¿quién es 16? es 2 por 7 más 2 8 es 2 por 3 más 2 entonces el número sería 2 por 5 es 10 más 2 y el número sería entonces 12 ya que si divido 12 entre 5 me daría también cociente 2 y al multiplicar me queda también un resto igual a 12 espero hayan entendido el ejercicio de este resto matemático les haya gustado suscríbanse aquí en la campanita nos vemos en nuestro próximo video muchas gracias